Música Se larga desde Fideral, Corto y Monroe Los primeros 3 kilómetros son bien llanos No dejarse llevar por el malón de gente Para no quemarse después al final Todo llano, es bien rápido Me voy controlando Todavía llevo un tercio de la carrera Música Pasó en el kilómetro 5 el primer puesto de hidratación Y viene la primer cuesta Levantar las rodillas, los pasos más cortos Aprovechen para nutrirse de la energía De la gente que está ahí Viene la curvita, retomamos por la calle Rivadavia Y ahí está el segundo puesto de hidratación Mitad de carrera Volvemos a retomar 9 de julio Seguimos derecho y entramos a la autopista Nuestra cabeza empieza a sentir Ya empieza el final de la carrera Pero en realidad falta un tercio de carrera Música Desembocamos en la zona del planetario Ya a partir de ahí El terreno se pone bien plano Música Kilómetro 18 Es lo último Es un tramo largo Administrar las energías Música Empieza a ver gente a los costados El aliento final Si ven a alguien que está quedado Alientenlo Música Arcos de llegada Hay un montón Primero no va a haber nunca más Se lo van a acordar para toda la vida Recuérdense de todo lo que hicieron Por cruzar ese arco Música 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 Música